Oigan amigos, quería preguntarles un suscriptor, muchas gracias al suscriptor que nos lo mandó, nos mandó estas pastillas para el Benji. Este es el que más me interesó y estuve leyendo y, bueno, este y este dicen casi lo mismo en internet, de que son casi lo mismo y este, amigos, es el que me interesó bastante. Quería preguntar aquí en la comunidad si alguien ha utilizado alguno de estos y le ha servido. Este no lo he investigado, este todavía no, pero este es el que sí investigué. Es un producto que, oigan, estuve viendo que está medio caro y dice que destruye las células cancerígenas e incluso desaparece los tumores. Estuve leyendo, pero no encuentro testimonios de personas que lo hayan utilizado y que le haya servido. La persona que me lo mandó me dice que ella no lo ha utilizado, ni sabe de nadie que le haya servido, pero me dice que estuvo leyendo bastante y, pues, estaría interesante si alguno de ustedes, de los suscriptores, sabe algo acerca de estas medicinas que le mandaron al buen Benji. Hola, Mati. Y, este, bueno, este definitivamente es para el sistema inmune. Y todos estos, que este Chaga Mushroom, este, creo que también sirve para lo mismo. Turkey Tail Mushroom, son puros hongos. Y este también, bueno, este es un berry, ¿verdad? Son, pues, si no me equivoco, como cereza. Pero del bosque tropical, de no sé dónde, de Australia, creo que son estas. Y estas, no sé, estas, digo, estuve leyendo un poquito de estas dos. Dicen muy parecido las cosas en internet, que sirven para lo mismo. Y este no lo he visto, no lo he leído muy bien. ¿Por qué? Porque está en otro, en otro idioma. Y todo lo que viene acerca de eso, viene en otro idioma. No lo he podido traducir. No sé si alguien que sepa, pues, no sé qué tipo de idioma sea este. No tengo idea qué idioma es. Este, no sé si alguien que sepa de esto me pueda ayudar y pueda decirnos si algo de esto sirve para, para el Benji. Y sobre todo este, este, amigo, no sé si alguien me pueda ayudar a hacer investigación o alguien la ha usado. Alguien que sepa que le ha servido, cosas así. Sería interesante, ¿no? Para ver si, si podemos ayudar al Benji con el, con su cáncer. Acá está el Benji. Hola, Benji. ¿Qué andas haciendo? Es que ya vine. Vamos a pasear, ¿no? ¿O qué? ¿O qué está pasando? No entiendo muy bien. Oye, 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 Mati. Me lo quitas al Benji. Oye, 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 Benji. Oye, Benji. Y Benji anda súper bien, pero como quiera el tumor ahí está. Así que queremos que desaparezca. Y sí nos gustaría probar todo tipo de cosas con él, pero no podemos darle tantas, tantas cosas. O sea, sería, pues a lo mejor sí, a lo mejor sí. No creo que, digo, si no hay efectos secundarios, que es lo que estuve leyendo, que al parecer hasta ahorita no hay efectos secundarios de este tipo de cosas. Este no sé, pero este es el que me interesó a mí. A ver si alguien sabe, ¿verdad, Benji? Que alguien nos diga si sirve o no sirve. Y bueno, que tengan buen día. Ojalá y me puedan ayudar un poquito con eso. Y bye.